Un cordial saludo a la audiencia de Enfoques 1A, el programa de los líderes del departamento de Risaralda. Es el liderazgo de opinión que tanto necesita la ciudad y la región. Hoy con un invitado especial ya está aquí con nosotros el representante a la Cámara, el secretario Aníbal Hoyos Franco, con quien hablaremos en un instante de unos temas muy importantes, entre ellos la PETAR, Vía del Samán, otras obras de infraestructura que están requiriendo mucho del músculo político del departamento de Risaralda, de nuestros congresistas. Vamos a hablar de eso en un instante después de este importante mensaje de nuestro aeropuerto internacional Matecaña. Bien, saludamos entonces al parlamentario Aníbal Hoyos Franco. Le agradezco su presencia aquí en los estudios de 1A Televisión y le doy la bienvenida. Muchas gracias Luis por esta invitación, muy cordial. Vale, entonces yo creo que es mejor entrar al grano. El fin de semana pasado estuvo en la ciudad la señora ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio que maneja todo el asunto, las competencias que tienen que ver con el agua, los alcantarillados, los servicios públicos de agua fundamentalmente, la doctora Catalina Velasco Campuzano. Tengo entendido que usted habló personalmente con ella, también lo hizo con el señor alcalde de Pereira, Carlos Maya, y con otras personas que están muy inquietas por la eventual frustración que representa la no expedición de los recursos del gobierno nacional para el proyecto más importante de saneamiento hídrico de la historia de Pereira. Un proyecto que como lo hemos dicho tantas veces, inició con 264 mil millones de pesos de inversión y ya va superando los 375 mil millones de pesos, o sea, más de 100 mil millones de pesos adicionales por causas ya conocidas, los costos del acero que se dispararon, los del cemento que se dispararon y fundamentalmente el crecimiento del dólar, porque ese es un negocio de carácter internacional, con proponentes internacionales y con unos componentes también de carácter internacional en los que el dólar juega un papel muy importante. ¿Cuál es la conclusión, por favor, representante de la Cámara, Aníbal Franco? Luis, en el tema de la ministra nos preocupaba mucho el tema ambiental de la región y que era un reto muy grande para la ciudad y que no se podía perder y que no se puede perder ese proyecto que tiene la ciudad. Con el gobernador acudimos donde la ministra en una visita que hizo al municipio de Santa Rosa por un tema de vivienda y le comentamos, ministra, estamos muy preocupados por el tema de la PETAR. Es un proyecto de región, es un proyecto grande, es de esos retos que tenemos para el tema ambiental y nos dijo, mire, 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 hay una buena voluntad. No se pudieron, no se dieron las cosas ahorita dentro de este cierre financiero del periodo 2022 al 30 de octubre, pero vamos a hacer todo lo posible. Tiene la mejor disposición la ministra porque ella entendió la importancia que tenía, entendió el eco, entendió el tema ambiental de la región y nos dijo, en el 2023 vamos con el Ministerio de Hacienda porque hay que adicionar casi 100 mil millones de pesos para que la PETAR sea posible en el departamento, en el municipio de Santa Rosa. Tal vez un poco más. Yo creo que un poco más, pero ahí está más o menos, ahí están, entre eso estamos. Es un proyecto que pasa de 265 a 370 millones de pesos, 370 mil millones de pesos, pero hay una buena disposición que debe hacer la consulta con el Ministerio de Hacienda para pedir los recursos y poder sacar este proyecto adelante. Ella entendió que hay un debate político detrás del fondo, pero que también hay unas realidades en la región que son necesidades y que son necesidades ambientales. La ministra mostró voluntad de hacer esa adición presupuestal o de incluir eso en el presupuesto ¿cuándo? Ella dijo, pasan seis semanas prácticamente en enero y empezamos a trabajar muy duro en el tema de la adición, pedirle los recursos al Ministerio de Hacienda para que sea posible. Mostró esa voluntad y cree en el propósito y cree en la región de que podamos sacar ese proyecto adelante. O sea, en este año ya no es posible. En este año no es posible. No, Luis, este año no es posible. A partir de enero. No, ahí es donde tenemos que hacer las fuerzas parlamentarias, donde tenemos que unir, hacer esa fuerza para que saquemos ese proyecto adelante. Usted menciona, representante de la Cámara, Aníbal Franco, la fuerza parlamentaria. Hay unas voces que están señalando eso, que hizo falta gestión política ante el Congreso de la República. Y es comprensible que Rizaralda es un departamento que representa apenas el 1.2% de la masa crítica de congresistas del país. O sea, tenemos una fragilidad de potencia política enorme. ¿Cierto? Somos muy pequeños. Suena raro. Somos pequeños. Una fragilidad enorme, ¿cierto? Pero somos propositivos. Exacto. Y faltó una gestión previa. ¿Por qué la gestión después y no antes? Yo creo que faltó un conocimiento y que nos informaran bien cómo estaba el proyecto. Si había problemas con el proyecto, donde nos alarma y nos diga, venga, venga, ayúdenos en esto. Yo creo que el componente hubiera sido diferente. Pero bueno, ¿qué hay? O sea, ustedes no tenían información sustantiva. No tenían información que el proyecto estaba ya a puntas de estar por fuera del gobierno. Nos dimos cuenta en los últimos informes que se dieron, ahí es donde nosotros actuamos y dijimos, listo, ¿cómo apoyamos al alcalde? ¿Cómo apoyamos a la ciudad? Es que acá el tema no es de alcaldía. Acá el tema es de ciudad. Sí, por supuesto. Acá el tema es de ciudad. Ni debe ser un problema político. Sí. Yo con Alejandro me encontré en Belén y le dije, mira, Alejandro... Alejandro García. Sí. El primer cantante verde. Sí. Le dije, Alejandro, ven, tenemos que actuar frente a esto. Al gobernador también le dije, venga gobernador, unamos esfuerzos, unámonos todos a raíz de ese gran problema que tenemos, que ese proyecto no se nos caiga en la región. Todos con impropositivos, todos con abordar, con ganas de ayudar a que el proyecto salga adelante. Entonces, lo que sí es una realidad, acá hay unos parlamentarios que están listos a construir, que es lo más importante que necesita Rizaralda. Acá criticar, denigrar es muy fácil, pero necesitamos una clase política que construya y que saquemos la región. Una clase política que construya debe ser asertiva en el buen uso de la palabra. O sea, conciliadora, que busque los consensos, que hable, que dialogue. Es una política de consenso y de construcción. Que deje a un lado el interés político y comience a mirar lo que es verdaderamente el mandato de representación que tienen los congresistas como servidores públicos y ese mandato de representación. ¿Para qué? Para que defiendan los intereses de la comunidad. Y ahí hay una crítica de algo que surgió en una reunión con la presencia del presidente del Congreso, Roy Barreras, al senador Gallo, que nos gustaría que él nos lo aclarara también personalmente y quisiéramos invitarlo acá también. Porque la teoría es que el senador Gallo se dedicó a hacer un protagonismo en el Congreso y a atacar, a atorpedear, que fue la palabra que utilizó Roy Barreras en esa reunión de la que me hicieron parte a mí, como me comentaron. Atorpedear los proyectos simplemente por torpedearlos, por hacer protagonismo en el Congreso. Y según dice el senador Roy Barreras, ¿eso tiene un costo político? Porque esto es política. Sí, yo creo que es política. Pues son posiciones de pensamiento que son respetables en el actuar de cada dirigente político. Actuaciones, sí. Sí. Yo vengo a construir, a creer que hay que apoyar la región, que hay que conseguir recursos. Es una región que necesita demasiada inversión, Luis. Si nos ponemos a ver en materia de infraestructura vial, necesitamos millones de pesos para salir de una solución. Y fuera de eso necesitamos tiempo. Pero eso hay que empezarlo a hacer desde acá, desde ahora, para construir, todas esas vías y todas esas infraestructuras de región para que esta región sea mejor. Usted tiene razón en ese aspecto, en todo sentido. Especialmente porque me hacía un comentario antes de entrar a cámaras que la ministra le había dicho cómo fue la cosa, que cuando están en Bogotá, Risaralda está en el paraíso. Pero que cuando vienen aquí a Risaralda, presencialmente, ¿qué fue lo que dijo? La ministra está andando mucho al país. Entonces, claro, cuando ven a Risaralda, que es un departamento rico, que las necesidades son pocas y eso. Pero cuando se profundizan en las regiones, dicen que las necesidades son las mismas de Risaralda que las de todo el país. Porque es que acá hay gente muy humilde, aquí hay gente muy pobre, que necesitamos ayudarle mucho. Hay familias en condiciones de miseria. Hay familias en condiciones de miseria, Luis. Sí, sí, sí. Y eso lo percibió la ministra. La informalidad laboral es terrible. Acá tampoco. La Colombia es la misma. Esta Colombia es una de las mismas necesidades que tenemos. Por toda parte tenemos muchas necesidades. Bien. ¿Le cabe alguna responsabilidad a la administración municipal de no haberle salido a darle la cara al problema a tiempo? Porque es que lo que uno observa, y aquí llegaban todos, los de la oposición política, porque, como dijo la ministra, pongan a un lado el problema político, y a otro lado, y denle prioridad al tema de la importancia de la PETAR como proyecto de infraestructura regional clave para la salubridad pública. Yo creo que el tema fue información. Donde saquen la información a tiempo, le cuenten las realidades al ciudadano. Sí. Y le cuenten las realidades al ciudadano, pues yo creo que el tema no había pasado a tan grandes proporciones. Pero ahorita estamos en época política, todos los actores políticos aprovechan todos esos canales de desinformación y yo creo que ahí lo han aprovechado. Pero también, también, el gobernante hay que salirle y contarle al pueblo lo que es, las realidades que se viven. Porque ahí es donde tenemos que buscar el apoyo de todos, unirnos todos y rodear a un alcalde, y rodear a una ciudad. Luis, ¿a qué hay que rodear esa ciudad? Para que las soluciones sean prontas y rápidas. Recordemos que este es un proyecto en el que Aguas y Aguas es la empresa como la punta de lanza, la cabeza de playa del negocio, que es un negocio enorme. Punto número uno. Pero de este proyecto hacen parte la alcaldía de Dos Quebradas, la alcaldía de Pereira, la Cárder, Servicio Ciudad y Aguas y Aguas. Son cinco componentes. ¿Y de ninguno de los cinco componentes les llegó a ustedes información oportuna? Yo creo que no hubo información oportuna. No hubo información oportuna. Sí. ¿Dieron papaya? Dieron, o ellos estaban diligentemente haciendo el trabajo. Ajá. De pronto lo estaban, ellos ya habían avanzado hacia el tema. Sí. Y ya cuando nos dimos tarde es que el proyecto se había caído y ya, ya hay eso. Pero lo importante, lo valioso, la buena noticia. La buena noticia es que en enero nos vamos a sentar con la ministra que tiene grande eso, porque cree en la región, que cree que ese proyecto es valioso para el tema ambiental de la ciudad y que lo podemos sacar adelante. Eso es la mejor noticia que yo. Con esa buena noticia que es muy buena, yo le voy a dar otra buena noticia. Sí. Un pajarito me contó, a mí me llegan muchos sonidos de pajaritos por todas partes, vea. Me contó que en buena medida la ministra es consciente y el gobierno nacional también, y se lo comentaba el sábado anterior a Leandro Jaramillo, gerente de Aguas y Aguas, que este proyecto de la PETAR no se va a hundir, apenas tiene un freno de mano, pero a los frenos de mano no es sino apretarle el botón y se afloja, ¿cierto? Así son los frenos de mano. Perdón, ella creía en un proyecto de PETAR por fases. Sí, pero por fases es un riesgo muy grande porque ahí tiene razón el alcalde. Yo creo en lo mismo. Ahí tiene razón el alcalde Maya cuando dice que es un riesgo muy grande que quede una obra inconclusa, un elefante... Pero ella creía que era cierto, en el respeto de la ministra creía, venga, avancemos, avancemos allá. Y el alcalde decía, no, me da temor. Sí, sí. Y sabemos que los proyectos por fases en este país todos les tenemos temores. Sí, pero la otra mirada es esta, parlamentario Aníbal Hoyos. Este gobierno de Gustavo Petro tiene una línea estratégica de sostenibilidad ambiental. Sí. Le está apostando a eso a través de... El tema de agua fundamental. Aguas, el tema de... El tema ambiental, de control ambientales. Y de control a la exploración y explotación de hidrocarburos. Todo eso va alineado con la alineación ambiental. Con la política ambiental que tiene el gobierno. Con la política ambiental. Y dentro de esa política ambiental hay una política de saneamiento hídrico en las grandes ciudades colombianas, entre ellas Pereira Rizaralda, que me sorprendió mucho que en el periódico El Espectador decían que Pereira y Dos Quebradas tenían 350 mil habitantes. No está ni tibio El Espectador, ni tibio está El Espectador. Aquí hay un millón de habitantes prácticamente... Somos densamente poblados. Entre Pereira y Dos Quebradas fácilmente puede haber un millón de habitantes con la población flotante de Santa Rosa, Cartago, la gente que viene a trabajar acá. Y ese proyecto estratégico del gobierno nacional de saneamiento hídrico en las grandes ciudades, si dejan a Pereira por fuera, al proyecto Pereira y Dos Quebradas planta Petar, le baja el puntaje, le baja la calificación, le baja la meta de saneamiento hídrico al gobierno nacional. Pero ¿sabe que puede ser un modelo país en tema Petar? Sí. Podemos ser un modelo. Sí, claro. Y este contratiempo que tuvimos, este impase que tenemos, podemos lograr unir esfuerzos, controlar el proyecto, unirnos alrededor de él para que ese proyecto sí sea de verdad de mostrar para el país, que sea ese proyecto mostrable, que sea un proyecto que ambientalmente sea recuperable y que nosotros, el país, en materia de gestión ambiental, podamos dar grandes resultados para la región y para el país. Dos cosas para finalizar entonces el tema Petar con usted, parlamentario Aníbal Hoyos. La primera, la primera, a ver si está de acuerdo conmigo. Esperemos que la ministra cumpla. ¿Cierto? Yo le creo a la ministra. Sí, usted es miembro de la Comisión de Presupuestos de la Cámara de la Comisión de Presupuestos. Listo. Ahí está parte de la clave. Luis, le creó tanto, nos dijo, vamos al eje cafetero rápidamente, le cumplió al alcalde de Santa Rosa, rápidamente llegamos a un tema de, para un tema de... Es una buena ministra. Fue la ministra. Y le dijo, les llegó. Además entiendo que hizo unos reconocimientos importantes de las gestiones de los anteriores ministros de vivienda. Sí, sí. ¿Se lo dijo usted, cierto? Es una ministra que reconoce que el ministerio venía trabajando muy bien, que había unos programas que había que rescatar. Y cuando una ministra es sensata, cree en las cosas que se hacen bien, vamos a creer en ella. Bien. Y la segunda cosa es que nosotros todos, como yo soy periodista, yo tengo que creer lo que usted me dice y lo que está pasando, pero también tengo en el corazón mío la duda del periodista, ¿cierto? Sí, está bien. Entonces, yo, como mucha gente, quedamos como en la novela de Álvaro Serpena, Samudio. Todos estamos a la espera. Sí. Pero, pero mire, pero vea el punto de vista suyo, pero yo estoy medio mío como político. Yo creo y confío en la ministra por el actual que la vengo viendo. Pero es que usted es político, yo soy periodista. Sí, pero, 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 pero Luis, está bien. Está bien en esas dos posiciones. Sí, claro. Pero yo soy de los que creo que hay que confiar en la gente, que creemos en una ministra, que tiene una gran sensibilidad social, porque la ha sentido, y que hay que apostarle a eso. Vino a la región, nos contó, se puede recuperar el impasse que se tuvo, y yo creo que podemos que en enero estemos sacando este proyecto adelante. Me quedan cuatro minutitos, estoy viendo acá el reloj, y me quedan cuatro minutos para ver si logramos tocar siquiera dos de los cuatro temas que me quedan pendientes. El tema siguiente es el de la ola invernal. Usted fue alcalde de Belén de Umbria y usted conoce los padecimientos de los campesinos y de la gente que tiene fincas, cafeteras, que producen alimentos en la zona rural del departamento de Risaralda. ¿Qué vamos a hacer con el problema de la ola invernal y las vías terciarias vueltas? Una miseria. Mire, tenemos el 30, tenemos debate con el ministro, con el director de gestión de riesgo, y le vamos a decir cuál es el inventario de Risaralda. Quinchía, la entrada de acceso a Quinchía, está mal, la marcella. El inventario de las vías. El inventario de las vías. ¿El inventario de dónde está? ¿Cómo está Risaralda? Necesitamos saber cuál es la percepción del gobierno. Pero perdóneme, es que no aparece Risaralda en el inventario de los departamentos con problemas afeos. Para eso está ese debate. Y eso es dentro de las preguntas que propongamos. Venga, Risaralda, ¿cómo va? ¿Cómo lo están visualizando ustedes? ¿Cómo va a ser la inversión? ¿Qué inversiones se han hecho? ¿Y qué problemas vamos a solucionar? Marsella, por el lado de la vía Manizales, que la gente de Manizales los visita hartísimo, por ahí no hay vía. Y ya llevan tres, cuatro, cinco meses así. Quinchía está igual. Las carreteras de vías terciarias están vueltas, nada. Los campesinos lo único que se quejan es que las vías no hay comunicación con sus veredas. Y eso es lo que tenemos que actuar rápidamente. Miren, necesitamos rápidamente el tema de maquinaria. Alquiler rápido que nos solucionen. Porque los alcaldes también tienen un gran problema. Tienen dos problemas. Uno, que no tienen plata con que hacerle mantenimiento a esa maquinaria. ¿Y dos? Y dos, que no tienen el tema de los afirmados y para solucionar el problema. Y están esperando rápidamente que el gobierno les solucione con maquinaria o con alquiler de ella. Y tres, es que los alcaldes deberían tener su propia maquinaria para atender sus propias vías rurales. Los comos de maquinaria de ese rato, los municipios no pueden estar esperando a la gobernación porque tampoco tienen la capacidad logística. El gobernador podrá tener la mejor voluntad del mundo, pero no tiene esa capacidad logística para llegar tan rápido a todas las veredas del departamento. ¿Y qué pasó con los antiguos distritos de obras públicas en Belén? En Belén había uno, ya quedó por fuera. Sí, claro. Yo recuerdo que allá había un distrito de obras públicas. Yo iba con el doctor Germán Gaviria de él y sí íbamos en el año 80 y 81. Y funcionaba, Germán, Luis, funcionaba. Funcionaba, el distrito funcionaba bien. Y no sabemos qué pasó en el transcurrir del tiempo porque yo políticamente lo acabaron. Pero eso, para el occidente, era una gran solución que teníamos nosotros. Por supuesto. Hay que... Es congresista, métale la yuca a eso. Eso es lo que estamos haciendo. Volviendo a hablar por la provincia. Este problema de las vías... Volviendo a hablar por la provincia porque es que la provincia se olvida a todo el mundo. Sí, por supuesto. Estamos de acuerdo. Este problema de las vías terciarias o de las vías rurales del departamento de Risaralda bloqueadas por el invierno, ya por ahí no pasan ni esos jeeps que son los gas y los... Los carpatis, los huiles. Esto no afecta la seguridad alimentaria de una zona tan importante como el área metropolitana. Esto no ayuda a encarecer los alimentos. Genera sobrecostos, pero mira, ahorita en época de cosecha, genera sobrecostos a los productores. Sí. Genera sobrecostos a los productores. Y eso es lo que tenemos que ver. Y hay otro tema fundamental. Qué pecado. Y hay un tema de dignidad del ser humano. No puede ser que el campesino el día libre, los domingos, salga al pueblo y todos los identifica usted porque tiene los zapatos embarrados vueltos nada. Qué tristeza con eso. Y es un tema de dignidad. Yo ahí tengo un proyecto, lo radico este martes, el miércoles, lo radico. Lo radico que son vías, son obras por impuestos para vías terciarias. Con el tema ahorita de la urgencia manifiesta que decretó el gobierno, vamos a ver si lo incorporamos a la urgencia manifiesta y si el gobierno no lo adopta para que sea un proyecto transitorio para que podamos que los empresarios nos ayuden rápidamente a construir todo el tema de vías terciarias. Hay otro tema hablando de vías, el de las vías del Samán. Sí. Hay mucha pesadumbre, hay mucho pesimismo alrededor de ese enorme proyecto que es las vías del Samán. Eso parece ser que no solamente tiene freno de mano, sino que lo más importante es que no hay recursos y la banca privada. A mí me sorprende, por ejemplo, que la fuerza parlamentaria, con todo respeto lo digo, no hable con el presidente Petro y le diga, presidente, dos días antes de irse Duque del gobierno... El presidente Duque habló de un proceso, recuerda que habló de 200 mil millones de POMO menos. No, pero es que hay otro cuento, que además no es un cuento, es una realidad. El presidente Duque, el 5 de agosto, dos días antes de abandonar el mandato, con un decreto del Ministerio de Hacienda que lo firmó Duque, le quitó a la Fin de Terra, a la Financiera de Desarrollo Territorial, todas las facultades de financiar directamente obras a los entes territoriales, que era un beneficio enorme. ¿Y con el peaje pensamos hacer eso? Claro, por supuesto, porque esto es muy importante, porque resulta que muchos representantes de Asobancaria, la banca privada, dijeron que Fin de Terra estaba compitiendo con ellos. Pues claro, de eso se trata, de que rinda la platica del Estado, de los dineros públicos. La fórmula era buena, peaje, con Fin de Terra, línea de crédito, se ignoraban los recursos, a 17, 20 años se ignoraban los recursos, librábamos la vía, teníamos inversión, logramos solucionar el tema de la Virginia Cerrito, logramos las vías del Samán, logramos todo, y esa infraestructura bien solucionamos en parte. Así como vamos, en 10 años no vamos a solucionar el tema de infraestructura de la región. No, eso va a quedar todo en archivarse. Usted lo acaba de decir, tenemos más o menos un millón de habitantes, con habitantes flotantes, con población flotante, que circulan en la región. La ciudad se nos creció, la región es un atractivo. Me caen dos kilos de tierra aquí en la avenida, en la calzada La Romel y El Pollo, y tienen que tirar todo el tráfico por Pereira. 20 mil vehículos pasan diario, 20 mil, 21 mil vehículos pasan diario, y inmediatamente colapsa la ciudad, la vuelve nada. Y esa historia de que con el túnel de la Alsacia no iban a volver a pasar por acá, pues por aquí están pasando. Y la prueba de eso es que cuando hay un derrumbe aquí en la doble calzada, La Romel y El Pollo, todos se vienen por, nada más y nada menos que por la glorieta de corales. Pero mire Luis, en materia de reflexión, usted nos acabó de hacer una reflexión hacia los congresistas, que tenemos que ser más proactivos y que tenemos que trabajar más rápidamente, y tiene razón. Sí, se les ve la una tortuga. Sí, sí. Ojo con eso. Lo que pasa es que ya hemos poco, pero tampoco la disculpa porque tenemos que estar más unidos. Primera vez en la historia que vemos tantos congresistas unidos en prueba de Risaralda. Eso es importante. Que es un punto valioso. Ojalá mantengan esa unidad parlamentaria. Pero las necesidades de la región son y las oportunidades que tenemos son tan buenas que no podemos sacrificar una generación esperando que la vamos a generar los proyectos de región que necesitamos tan importantes para que esta región sea más próspera y para que la gente no se nos vaya. Porque es que hay también, así como hay oportunidades, también hay debilidades de región. Pero venga, volviendo al cuento de las vías del Samán, ¿hay alguna posibilidad de que ustedes, los congresistas, le digan al presidente Petro que en derecho las cosas se deshacen como se hacen? Sí. Y que ese decreto del presidente Duque lo derogue y como ha derogado a otros. Y haga que FinDeter genere los recursos. Si esa vía estamos pensando en 200, 300, 400 mil millones de pesos, ¿cuánto vale ahorita con un dólar más costoso y con unos materiales más costosos? No me va a ver eso. Entonces yo creo que eso se nos va a inflar. Y si vamos a esperar más, peor. Y eso no va a haber forma de financiarlo así como vamos. La única vía de ahí, entonces ya habría que ir, buscan los gobernantes, subir peajes, subir, que esa no es la solución. Que esa no debería ser la solución. ¿Cierto? Para nada. Para nada. Entonces nos preocupa enormemente que en tema de infraestructura de región vamos a estar atrasados. Y que ese tema no va a ser solucionable tan rápidamente que nos vamos a demorar 5 o 10 años solucionando un problema que lo deberíamos de haber tenido solucionado hace más de 10 años atrás. Entonces, si pensamos en una región de futuro, necesitamos actuar más rápidamente todos. Pues nos quedamos muy preocupados con los temas de las vías de Sabán, con el tema invernal, que no aparecemos en el mapa de las regiones. Vamos a ver qué nos tienen en el Congreso. Necesitamos, quedaré muy pendiente de esa información. Y quedamos, pues, más o menos, más o menos, como dijimos ahora, a la espera de que la ministra cumpla. En el mes de enero comiencen a mirar a ver cómo reactivan el apalancamiento financiero por parte del Gobierno Nacional para el proyecto de la planta de tratamiento de aguas presiderado Álex Pereira Dos Quebradas. Que este llamado de atención nos sirva para construir entre todos una mejor región. De acuerdo. Y que la administración municipal, como tantas veces se lo hemos dicho al señor alcalde de Pereira, que él mismo lo reconoce, dejen esa tanta autosuficiencia. Son muy autosuficientes. El mismo alcalde, sorpresivamente, lo dijo en su audiencia de rendición de cuentas el pasado 2 de noviembre. Yo reconozco que soy un petulante. Es un problema que tengo desde niño, pero estoy trabajando para superarlo. Necesitamos que lo supere rápidamente. Es un hombre muy trabajado. Es un hombre bueno. Es un hombre muy trabajado. Y es un buen amigo. Y es un hombre que le interesa a la ciudad y todo. Pero se les vuela la tortuga. En su forma administrativa. Pero es un hombre eficiente administrativamente. Le queda un año para que recupere todo ese terreno. Y hay que ayudar. Aquí también estamos dispuestos a ayudar. Nosotros no somos enemigos de nadie. Nosotros somos simplemente periodistas. Y no queremos hacer otra cosa distinta. En mi caso personal, pues, yo no hago más nada. Yo estudié Derecho y nunca ejercí como abogado. Por ahí hago bobaditas, ¿cierto? Como tumbar una contralora, por ejemplo. Y yo vengo de un tema empresarial y por eso es que creo en venir a construir. Sí, claro. De acuerdo. Cierto que son dos cosas. No, lo vemos muy trabajador a ustedes, representante Aníbal Franco. Y agradecemos su presencia. Nos queda pendiente el tema de la política. Sí, señor. Pero hay tiempo. Hay tiempo. Vamos a ver cómo van a ser ustedes para sacar candidatos a la alcaldía de Pereira, candidatos a los municipios, a las alcaldías. Cómo van a arreglar el tema de gobernación. Porque hay gente que no cree en esa unión entre el representante Diego Patiño y el senador Juan Pablo Gallo. Hay gente que no cree en eso. Dice que eso está pegado con babas. Vamos a ver. Tenemos tiempo para hablar de política luego. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis. Al representante a la Cámara, Aníbal Hoyos Franco, exalcalde del municipio de Belén de Umbría. Miembro de la Cámara de Representantes en la Comisión de Presupuestos, que es una comisión sumamente importante. Y queda con unas tareas pendientes muy importantes. Agradecemos su presencia aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y a la amable audiencia de Enfoques 1A, el programa de los líderes de opinión del departamento de Risaralda. Muchísimas gracias. Y seguiremos aquí, yo creo que hasta el 15 de diciembre, porque después de Aguinaldo ya nadie va a querer hablar ni de política ni de nada, sino solamente de Aguinaldo, y del Niño Dios, y de las verbenas, porque también se baila. En fin, una felicidad grande para todos.